El sábado 12 de octubre a las 21.30 horas va a comenzar por el Boulevard y que es el festival de este año. El festival de este año está inspirado en el Boulevard 25 de mayo. Nosotros hicimos una encuesta a los locales comerciales de la ciudad en la cual extrajimos música para poder armarlo. Una vez que nosotros teníamos toda esa música y toda esa información que recabamos a través de la encuesta, lo que hicimos fue capitalizar lo cotidiano de cada uno y volcarlo al show. Y además, cada cuadro de cada tienda está alusiva con el vestuario, no solamente con la música. O sea, la música es como la marca registrada de cada local. Y el vestuario lo hicimos alusivo a los colores o la temática o las sugerencias que dieron las personas que contestaron la encuesta. Armamos 24 coreografías para este año. El show dura una hora y cuarto, está dividido en dos partes. Y comienza, si el clima nos acompaña, como hace toda la semana que estoy rogando, en la Pachamama con una intervención artística que vamos a hacer ahí. Nosotros vamos a bailar en el monumento principal de la ciudad para dar comienzo al festival. Y una vez que se sale de allá, a las 21.30, los esperamos acá para el show principal. Fue muy difícil armar el show en general porque yo me tuve que correr de la música con la que trabajo siempre. O sea, me hicieron trabajar con música que yo no conocía. El varieté musical que va a haber va a ser bastante amplio porque pasamos de una salsa a un melódico de rock internacional, a rock nacional, tango. Es como bastante variado. No hay un límite musical, digamos. Por eso es que me costó tanto armarlo. Pero, al mismo tiempo, ese hacer mucho me sirvió, primero, para crecer y, segundo, para correrme de lo que veníamos haciendo siempre. Anticipadas nos quedan solo las generales de 150 pesos. No tenemos más primera fila. Y creo que quedan segunda los laterales. Y el día del festival, la entrada general va a ser de 200 pesos en puerta. O sea, 150 anticipada, 200 en puerta. Va a haber servicio de buffet, como siempre, y los esperamos para compartir una noche hermosa y maravillosa. A los menores de 12 años que quieran venir, tienen que venir con un alimento no perecedero, que eso siempre lo hacemos para que los chicos puedan entrar. Y los alimentos en esta ocasión se van a ganar para el merendero del barrio Arsenal.